El día de ayer en la sede del Poder Legislativo se llevó a cabo la presentación de la nueva ley para el gobierno y la administración de los municipios del estado de Guanajuato. Esto al hacer uso de la voz del diputado Armando Rangel destacó que dicha ley es en un marco legal actualizando para que los municipios atiendan de mejor manera las necesidades de los ciudadanos que ellos tienen todos los días y que no solo procuran mejorar los servicios sino que buscan empoderar a los ciudadanos y que ellos sepan lo que hace un gobierno municipal. Dijo el legislador la cercanía de los gobiernos municipales con la gente es una mayor fortaleza y una responsabilidad. Por lo tanto la nueva ley busca los gobiernos locales y estos además que puedan atender también de mejor manera las demandas de la ciudadanía.